Donald Trump aseguró hoy que existe una forma de que el acero y el aluminio que venga de México y Canadá no tengan impuestos de importación. Y es aceptando un acuerdo de libre comercio que sea justo para los estadounidenses, pues según el mandatario, el pacto vigente es un desastre. No nos vamos a echar para atrás con México, dijo el presidente hoy. Y añadió que Estados Unidos tiene un acuerdo muy malo con México y Canadá, ya que las empresas y los puestos de trabajo se han ido. Horas antes en Twitter, Trump dio detalles de lo que considera un tratado justo. Que Canadá trate mejor a los agricultores estadounidenses y que México haga mucho más para parar el tráfico de drogas. Los aludidos respondieron hoy desde la capital mexicana en el cierre de la séptima ronda de negociaciones del acuerdo y las respuestas fueron duras. A nosotros no aceptarán ninguna de estas restricciones. Encontramos que estos aranceles serían totalmente inaceptables. Tiene todo el sentido del mundo que México se ha excluido. Y debe de ser excluido simple y sencillamente porque la industria acerera más integrada en el mundo es la industria acerera de América del Norte. Y porque en la balanza comercial, México compra más acero del que vende a Estados Unidos. Antes de este mensaje, en el que representantes de los tres países reconocieron que solo han cerrado seis de los 30 capítulos del nuevo pacto, el secretario de Economía ya había sentenciado en un tuit que México no debe ser incluido en los aranceles, pues es la manera equivocada de crear un tratado moderno. El canciller mexicano también le contestó vía Twitter a Trump. Y aunque no mencionó su nombre, sí lo contradijo. Luis Videgaray escribió que el tráfico de drogas es una responsabilidad compartida entre ambos países y que solo trabajando juntos puede terminarse. Este ex subsecretario de negociaciones comerciales de México y participante en la creación del tratado original en 1994, cree que Trump simplemente negocia. Es obviamente muy importante la relación con Estados Unidos, el TLC de América del Norte, pero México no puede negociar a base de tweets, sino solamente responder a las posiciones oficiales que el gobierno de Estados Unidos ponga en la mesa de negociación. En la Ciudad de México, Jessica Cármen, Univisión.